...italiano, pero la pancarta estaba escrita en castellano. Por esto quiero decir que la memoria de todas estas personas en Europa se sabe. Los republicanos españoles son muy queridos en Europa y sin embargo aquí seguimos teniendo esa deuda pendiente con todas estas víctimas. Estos personajes que vais a ver ahora, que son todos nonagenarios, tienen más de 90 años. La mayoría de estas entrevistas que hacemos con ellos para que nos cuenten el espanto que vivieron, están realizadas en su casa en Francia, porque fueron exiliados y no pudieron regresar nunca a este país, salvo uno, que está hecha en la entrevista aquí en Andalucía. Pero este hombre vivía en Montevideo, fue de los que acabó su vida en el exilio transoceánico. Todas estas personas les decía, si hubieran sido belgas, holandeses, italianos, franceses, hubieran sido héroes. En sus países, héroes. Y sin embargo aquí desgraciadamente han sido unos desconocidos. En este sentido, para nosotros, la elaboración de este documental ha tenido ese imperativo moral de sacar esa memoria, que se conozca lo que pasó y que se conozca el juramento que ellos hicieron cuando se liberó Matausen el 5 de mayo del 45, con el cual juraron todos los supervivientes que dedicarían sus vidas a mantener viva la memoria de tantísimos millones de personas que fueron exterminadas a causa del racismo y del fanatismo racista y de tantas crueldades que desgraciadamente parecía que se habían quedado en ese rincón de la historia, pero no es así. Hoy día los camisas pardas, los camisas negras, los neonazis están en los parlamentos de Europa, en algunos sitios con fuerzas poderosas, como en Grecia, en Austria, partidos abiertamente xenófobos, partidos racistas, partidos homófobos, con lenguaje, de los mismos lenguajes que tenía Gilles en los años 40, están en los parlamentos y en algunos países con mucha fuerza. En este sentido, esto no es un documental de historia, es un documental de testimonio, pero que tiene una enorme fuerza de presente, ¿no? Debe servir para que reflexionemos sobre lo que fueron los totalitarismos y para que reflexionemos sobre lo que han sido esas grandes lacras como es el racismo y como son las xenofobias que hoy día están instaladas, como decía, en nuestra propia sociedad. Yo no digo más, si os parece, vemos el documental y después a partir de ahí, pues bueno, puedo hacer una intervención, pero me gustaría que hubiera un diálogo entre todos nosotros y ver qué os ha parecido.